Los abogados de Roland Carreño indican que ya falta poco por entrar en la fase de conclusiones sobre el caso del coordinador político de Voluntad Popular. Es acusado de cuatro delitos, terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y porte ilícito de armas. Tenemos contemplado evacuar la última prueba documental que queda. Vamos a ir a sala a discutir esa documental que el Ministerio Público aportó y para que el juez, una vez por todas, nos diga cuándo será la fecha para concluir este debate oral y público y tomar la decisión en cuanto a la responsabilidad o no de Roland Carreño. Roland Carreño se mantiene firme, convencido de su inocencia. En este momento está aquí en Palacio de Justicia, fue trasladado y se encuentra con sus familiares. La defensa se ha enfrentado a las acusaciones que hacen en contra del periodista en los tribunales. Señalan que es inocente y que su juicio ha presentado retardo procesal e irregularidades en más de dos años y medio. Indican que debe ser puesto en libertad plena cuanto antes. El juez se pudo percatar de todos aquellos medios de convicción que le fue llevado a la audiencia. El juez, a través de ese principio de inmediación, se pudo comprobar de que Roland Carreño es inocente. Yo no dudo que Roland Carreño va a tener una decisión favorable porque es que hacer lo contrario sería una arbitrariedad muy grande. Sería un absurdo jurídico condenarlo por alguno de esos delitos. Roland Carreño continúa detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Por otra parte, los abogados de Roland Carreño indican que el acusado cumple dos años y ocho meses detenido. Además, fue trasladado a los tribunales este miércoles 21 de junio para realizar la audiencia en los tribunales. Reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. Gracias. 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 Gracias.